muy bien a ver perros como apagar su consola de forma correcta que lo que siempre cometen el error hasta aplastar el botón del centro de su control de su control y aquí apagar consola pues no ese proceso está mal otro paso otra opción directo al guiar al panel y inicio y apagado este es otro proceso en el que no no pagamos la control de forma correcta porque lo único que estamos haciendo es dejar nuestra consola en proceso de internación esto solo te conviene cuando vas a dejar este juegos en descarga alguna actualización o así no dejarlo entre el lapso del tiempo de jugar no sé si vas a tardar cinco horas en jugar este es mejor recomendable apagarlo de la manera correcta este proceso ya estuve ahí revisando este con soporte de xbox debido que también nos sirve para borrar la maria caché de nuestra consola esto al momento de que nuestras controlas no tienen la opción de blu-ray debido a que sólo tienen la opción de de juegos digitales no tienen este un lector de disco que hay muchas cosas que ya se encuentran con esas especificaciones y estuve ahí revisando y comenta que este mismo proceso te ayuda a hacer este el borral amor caché apagándolo de la consola de la forma correcta se los explico pero si es recomendable que sólo lo hagas cuando no sé dejarlo un tiempo por la noche que descanse la consola alrededor de un tiempo mayor a cinco horas seis horas para que se preste este en el proceso e igualmente el momento que la intención o la consola este te vas a dar cuenta de los cambios y borrar la memoria caché no te afecta absolutamente nada en tus juegos ni nada de sus temas sólo te ayuda a mejorar a mejorar el rendimiento de tu consola que puede ser más rápido está al entrar en aplicaciones este va a correr más rápido va a cargar más rápido las páginas todos esos detalles pero no vamos a ver con el proceso vamos a la configuración aquí en general vamos a la opción dice hemos encendido modo energía y encendido y aquí vamos a encontrar la opción que dice apagar completamente al presionar nosotros esta opción se apaga completamente la consola y nos va a apoyar a borrar la memoria caché y mejorar el rendimiento de nuestra consola bueno eso es todo hasta luego si te sirvió suscríbete no seas perro y soy es